Música Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Julián Contreras confirma su despido de días de verano, tras las críticas a Televisión Española por su fichaje. El pasado lunes Televisión Española estrenaba días de verano, con su magazín para suplir el hueco que dejó las cosas claras de Jesús Cintora durante este mes de agosto, hasta la llegada del nuevo programa de entretenimiento que conducirá John Aramendi a partir del otoño. La salida de Jesús Cintora sigue estando en boca de muchos, que no dudaban en hacer trending topping con el hashtag censura a Cintora. El pasado lunes. Asimismo, las críticas al estreno del nuevo programa, conducido por Inés Paz, fueron demoledoras con una opinión bastante unánime, tachando a días de verano como el sálvame de Televisión Española. Pero sin duda, fue el martes cuando las críticas ya fueron feroces contra días de verano. El fichaje de Julián Contreras, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez, para muchos que Televisión Española cambiara a grandes profesionales como Cintora y su equipo de colaboradores por personajes de la farándula, era inadmisible. Aunque lo que más indigno fue que se vendiera a Julián Contreras como relaciones públicas del bingo Copacabana de Móstoles. Así, por ejemplo, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, se dirigió directamente a Alberto Garzón como ministro de Consumo. Ministro arroba Garzón. Que Televisión Española ficha Julián Contreras como relaciones públicas de un bingo, puede suponer una práctica de publicidad encubierta, y su ministerio tiene competencias para actuar al respecto. ¿Va a hacerlo? Este mensaje fue publicado en la cuenta de Twitter. Julián Contreras comunica que no volverá al programa de Televisión Española. El fichaje de Julián Contreras ha sido tan controvertido que parece que se ha quedado en un visto y no visto. El hijo de Carmina Ordóñez tenía previsto volver al programa este viernes, pero finalmente parece que no volverá más. Os anuncié que volvería este viernes a días de verano, pero no será posible. Causas ajenas a mi voluntad, desde luego. Empezaba diciendo en un story de Instagram. Estoy muy agradecido por la oportunidad y confío que el futuro nos junte de nuevo. Termina diciendo con esperanzas de poder volver algún día al programa. De este modo, todo apunta a que Televisión Española ha decidido finalmente no contar más con la colaboración de Julián Contreras tras el revuelo y las críticas recibidas por su incorporación al programa presentado por Inespaz. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.